¿Cómo estás? Te doy la bienvenida, te saluda tu amigo Víctor Villalba y bien pues en este video te voy a dar un pequeño consejo, te voy a compartir un pequeño consejo, una pequeña guía en cuanto a lo que se refiere, en cuanto tú estás iniciando en nuestro proyecto, si estás pensando en, si ya estás listo para empezar y bueno pues si ya acabas de iniciar dentro de nuestro proyecto y este video lo quise grabar especialmente para ti que eres nuevo dentro de este tipo de proyectos ya que bueno pues nuestro trabajo es educar, nuestro trabajo es enseñar a todas las personas que recién egresan a nuestra empresa, a nuestro equipo, a trabajar en nuestro equipo, ya que bueno pues dentro de este proyecto, dentro de nuestro proyecto, tú no trabajas para nadie, tú no eres empleado de nadie sino que eres parte, formas parte de una familia, tú formas parte de un equipo internacional a nivel mundial y nuestro trabajo es educarte, enseñarte lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para evitar lo más que se pueda el fracaso, por así decirlo o cualquier cosa que te pueda desilusionar. Así es de que si todavía, si todavía no me sigues en mi página de fans, ve y dale, ve arriba y dale me gusta, también si estás viendo este video en YouTube, regístrate para que seas el primero en que reciba mis videos, el que se entere en cuanto subo uno de mis videos. Y bueno pues vamos a pasar al tema, a lo que bueno pues te quiero compartir el día de hoy. Y bien pues como te dije al principio, la mayoría de nosotros estamos listos para empezar en nuestro proyecto, ya la persona nos compartió la oportunidad de negocio, nos sentimos listos para iniciar y nos sentimos emocionados, nos sentimos entusiasmados. ¿Por qué te digo eso? Porque pues a mí también me pasó eso, me pasó lo mismo. Yo soy persona, así como tú, yo como tú somos personas de carne y hueso, tenemos un corazón, tenemos un sentimiento, nos entusiasmamos, nos emocionamos y más que nada por tener un gran proyecto como lo es nuestro proyecto, lo que es el plan de negocio que nos ofrece la oportunidad de For Life. Así es de que bueno, el mensaje que yo te quiero compartir es el siguiente, al principio cuando tú todavía estás como que lo estás pensando, que estás medio indeciso y no te quieres decidir y lo consultas con alguien más, pero resulta que la persona con la que tú lo consultas, no es porque yo quiera ser grosero o cualquier otra cosa, sino que es la verdad. Aquella persona, muchas de las veces, a la persona con la que consultamos y le pedimos consejo acerca de que si está bien el proyecto que nosotros queremos emprender o el negocio que queremos emprender y pedimos consejo a una persona que no sabe de negocios, que nunca, más que nada, que nunca ha estado en ningún negocio y más que nada aquella persona, si no es emprendedora, si no le gusta superarse, si es una persona negativa, si, bueno, cualquier cosa que tú puedas imaginar. No es que yo quiera ser grosero, no, pero de cualquier forma aquella persona es ignorante. ¿Por qué? Porque todo en la vida es un conocimiento. Y para que tú le pidas un consejo a alguien, tiene que saber, tiene que saber o estar dentro de la materia de lo que tú quieres emprender. Por ejemplo, si tú, si tú te dedicas a la, vamos a ver, a un restaurante, no, a hacer tacos o a hacer cualquier, cualquier cosa que tenga una receta, por ejemplo, que tú, que a ti te quede, no, rico el mole verde. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿A quién le vas a pedir un consejo? ¿Alguien que sabe hacer mole verde? ¿O alguien que se dedica a la construcción? ¿Alguien que trabaja en la construcción, que no sabe nada de cocina? Obviamente, ¿no? Al que se dedica a la cocina, al que tiene la experiencia, al que sabe cómo cocinar. Más sin encambio, si tú vas a, y le consultas, le pides un consejo al que trabaja en la construcción, ¿qué consejo te puede dar? ¿Qué te va a decir? ¿Qué mejor no lo hagas? ¿Te va a quedar mal hecho? Que ni se te ocurra emprender, que ni se te ocurra inventarlo, ¿no? Porque te va a salir más hecho. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? Por naturaleza. Por naturaleza, pues, tú no lo vas a intentar. ¿Por qué? Porque tú no sabes hacer mole y porque el consejo al que tú le pediste es el consejo, tampoco mucho menos lo sabe. Y eso pasa muchas veces en este tipo de proyecto, que muchas de las veces nosotros le pedimos consejos a personas que ni siquiera saben de negocios, que nunca han estado en un negocio, que no saben nada de este tema, y bueno, pues, por ende, tienden a deslizonarnos, ¿no? Desmotivarnos, aunque muchas de las veces nos pasa que nosotros nos sentimos listos, nos sentimos muy entusiasmados, nos sentimos preparados para iniciar, pero cuando llegamos a tratar con estas personas, pues, se nos baja todo el entusiasmo. Así es de que, bueno, la persona más indicada para que tú, cualquier pregunta que tengas, sea una pregunta que esté dentro de lo que tú quieres hacer, ¿no? Dentro de lo que tú quieres emprender, que esté en un negocio, que esté dentro de la industria que tú estés, y muchas de las veces la persona que te va a presentar el proyecto va a ser una persona nueva, pero hay personas dentro del proyecto ya que tienen mucha experiencia, que tienen un excelente resultado, que tienen niveles ya, rangos avanzados, y bueno, pues, ellas son expertas, ellas sí te pueden dar un consejo en cuanto a lo que tú quieras emprender. Y, como te dije, no es que aquellas personas no quieran algo bueno para ti, ¿no? Sino de que no tienen información, no tienen el conocimiento. No sé si recuerdas tú o si has escuchado tú este pasaje de las Escrituras en donde dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, todo en la vida es un conocimiento, y si la persona o si a donde tú te estás basando esta persona no cuenta con ese conocimiento, pues, bueno, ¿qué es lo que te puede compartir o qué te puede aconsejar, ¿no? Entonces, como te dije, no es que aquella persona quiera algo malo para ti, o no te desea nada bueno, o no te quiera. Déjame decirte que tus amigos todos te quieren, pero recuerda que ellos no saben lo que tú quieres hacer, los deseos que tú tienes en tu vida, los sueños que tú tienes en tu vida. O sea, que quizás ellos estén conformes, quizás a ellos no les guste luchar, y por esa razón, pues, te quieren ver de la misma manera, ¿no? No te quieren ver superar, sino que te quieren ver que no avances y te mantengas en el mismo lugar. Así es de que espero que te pueda ayudar con este proyecto, perdón, con este video, y también, bueno, dentro del proyecto, ¿no? Ya que, bueno, pues, vas a formar parte de nuestro equipo, y para eso estamos, ¿no? Para enseñarte, para apoyarte, educarte, y darte las herramientas y todo el conocimiento que tú necesitas saber. Así es de que, bueno, si la persona que te compartió el proyecto te dijo que por el momento, al inicio, no empieces a compartir la información con alguna otra persona, es por alguna razón. ¿Por qué? Porque las personas de allá afuera no saben lo que tú sabes. Y si la persona que te compartió el proyecto te dijo eso, es porque tú, porque ya sabe, ya tiene la experiencia, ya le ha pasado, y no quiere que te pase lo mismo a ti. Así es de que hazle caso a la persona que te compartió este video, y, bueno, y espérate hasta que ellos te den un plan, un plan de trabajo, ¿no? Porque nosotros te vamos a diseñar un plan de trabajo, y te vamos a decir, te vamos a enseñar cuáles son las técnicas, cuáles son las estrategias, para que tú sepas, ¿no?, a cómo abordar a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos, y a personas desconocidas también. Así es de que, y más que nada, utilizando las redes sociales, ¿no?, como las Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, todo lo que son las redes sociales gratuitas. Así es de que, de por mi parte, es todo. Hazle caso a la persona que te compartió este video, hazle caso a la persona que te inició en el proyecto, y, bueno, déjate guiar, déjate guiar, porque aquella persona ya ha pasado lo que te va a pasar a ti, y nosotros no queremos que te pase lo mismo. Así es de que déjate guiar, déjate enseñar, sé humilde, déjate enseñar, ya que, como este negocio es como cualquier otra profesión, hay unos pasos que se tienen que aprender, hay unos pasos que se tienen que seguir, y para eso nosotros contamos con el sistema. Y estamos dispuestos a ayudarte si tú estás dispuesto a dejarte guiar. Así es de que, de mi parte es todo, me despido de ti. Te saluda tu amigo Víctor Villalba, nos estamos viendo, y hasta la próxima. Si te gustó este video, dale me gusta o compártelo. Cualquier pregunta que tengas también me puedes dejar un comentario en el video de abajo. De mi parte es todo, nos estamos viendo, hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Gracias.